Hola Strict Tubers, yo soy Cati y esto es Manualidades STRI, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades STRI vamos a aprender a hacer esta preciosa panera frutera, como tú la quieras llamar, está hecha con papel torcido y la verdad es que está muy bonita como tú puedes ver, pero lo mejor de todo lo que te vas a sorprender es que se hace muy fácil y sobre todo es muy económica, como siempre reciclando, así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso, pero por favor, míralo por completo, porque no tiene desperdicio, yo te garantizo que te va a gustar, y ahora te dejo con esos materiales y el paso a paso. Y los STRIK materiales que vamos a utilizar son papel torcido, la pistola de silicona, tijera, servilleta, pegamento y pintura al gusto, yo he utilizado un gris, un slay blue, blanco y también necesitarás un pincel para la técnica de pincel seco y sobre todo barniz acrílico. Ahora te dejo con el paso a paso. Este trabajo lo vamos a hacer con papel torcido, abajo en la descripción del video yo te voy a dejar el link de cómo se hace el papel torcido, pero para hacer este papel torcido lo vamos a hacer con dos tiras de papel periódico juntas, como tú puedes ver en el video. Y luego para empatar, para unir las dos tiras, lo que vamos a hacer es envolver una por completo, le vamos a cortar la punta, le vamos a poner pegamento y vamos a envolver las puntas como tú puedes observar. Cuando ya tienes bastantes tiras es el momento de empezar a trabajar y lo que vamos a hacer es envolver el papel como si estuviéramos formando un círculo. Para ello vamos a usar la pistola de silicona, le vamos a poner un poquito de silicona a la punta, por ejemplo como a dos centímetros y vamos a envolver sobre sí el papel formando un círculo, vas a seguir envolviendo tu papel de esta manera hasta tener el círculo del tamaño que tú quieras, o sea hasta tener un círculo del tamaño que tú quieras tu base. Cuando ya tienes el tamaño deseado lo que tienes que hacer es dar la altura, entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar por cualquier orilla, voy a ponerle un poquito de silicona caliente y lo que yo voy a hacer es pegar esto sacándolo un poco de esta manera, ustedes pueden ver que hay una mitad que está dentro que cubre la mitad pero la otra mitad está fuera, es decir, así yo voy a ir agrandando un poco esta base y yo voy a ir pegando todo esta orilla, en que lo voy poniendo casi en la punta y así esto que estoy poniendo va a quedar más grande que la base, es la finalidad. Y ahora para seguir agrandando esto pues lo que voy a hacer es lo mismo, yo ya he finalizado la primera línea y lo que voy a hacer es poner silicona caliente en la que he puesto la línea de arriba y voy a ponerle una segunda línea dejando un poco de margen para que esta base, para que esto que estoy poniendo pues vaya agrandando la base. He llegado ya a la cuarta vuelta, pues yo le he dado ya una tercera vuelta agrandando y esta lo que yo voy a hacer es ponerla del mismo tamaño y para ello lo que voy a hacer es poner el papel que voy a poner al ras del que está, de esta manera, ven, no lo voy a poner tan en la esquina sino todo uno encima del otro, ven, así de esta manera para que coincidan. Y ya lo que yo vaya poniendo pues lo que hará será hacia arriba no hacia, no hacia los lados. Y entonces vamos a seguir poniendo de esta forma nuestros hilos de papel, nuestro hilo de que está dorcido, vamos a ir colocando de esta manera y vamos a dar una altura suficiente hasta tener el alto que ustedes quieran. Y en este trabajo es muy importante que cuando vayan pegando y le pongan la silicona vayan aplastando el trabajo para que esto quede lo más justo posible y no queden huecos. Cuando ya tengo el tamaño deseado yo tengo aquí dos tiras de papel y lo que yo voy a hacer es tratar de unir estas dos tiras de esta manera, pero la voy a ir uniendo de a poco. También he decidido unir una tercera tira y lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente a esta parte de aquí, la que voy a pegar. Luego le voy a poner silicona caliente a esta parte y cuando ya he pegado la parte de arriba voy a pegar otro poco, más o menos dos centímetros o tres, y voy a repetir la operación que he hecho aquí. Bien si quieres para medir si te van a alcanzar puedes ir haciéndolos estos triangulitos sin ponerle el papel y luego le colocas el papel. También si quieres puedes dejarlo sin papel. Y ya para colocar el último lo que vas a hacer es cortar tu papel y luego cortarle la punta de forma descendente, o sea quitando más de abajo hacia arriba. Y lo que vas a hacer es hacer ya tu último triángulo. Y estos huecos también si quieres puedes rellenarlos de uno en uno. Cuando ya tengo esto así terminado lo que yo voy a hacer es endurecer. Entonces yo tengo aquí pegamento mezclado con engrudo casero y lo que yo voy a hacer es darle de este pegamento con engrudo casero a toda mi cesta. Y en este momento voy a hacer una cosa que bueno pues como ustedes ven hay pedacitos que se ha desenvuelto el papel y yo simplemente voy a aprovechar que tengo el pegamento mezclado con engrudo casero para yo tratar de corregir estas imperfecciones. Cuando hacemos trabajo con este tipo de papel suele pasar que queden huecos en nuestro trabajo. Entonces lo que haremos serán tiritas de papel un poco más pequeña y vamos a cubrir esos huecos para que nuestro trabajo quede lo más seguro posible. Yo ya tengo esto así bien cubierto y lo que yo voy a hacer ahora es dejar que esto seque muy bien. Ya que se ha secado lo que le he dado para reforzar lo que yo voy a hacer ahora es tratar de tapar todos los huecos que no se cubrieron bien. Y para ello yo he cogido un poquito de servilleta, la he humedecido el engrudo casero, también puede ser el pegamento. Y yo voy a ponerle esta servilleta en esos huecos y a la vez me va a servir de unión entre cada papel, entre cada línea. Cuando ya he tapado todos los huecos yo tengo aquí esta servilleta y solo se la voy a poner a la parte de adentro. Simplemente le voy a poner engrudo casero y voy a ponerle una servilleta que se va a herir muy bien a esto y casi no se va a notar. Y luego voy a seguir poniéndole trozos de servilleta hasta forrarlo todo. Estoy dándole una capa de pintura gris a toda mi tutera o a toda mi cesta. Y bueno le voy a dar tanto por dentro como por fuera. Cuando ya se ha secado la pintura gris que le he dado, yo tengo aquí un tono que se llama Slave Blue, que es muy parecido a ese gris. Y lo que yo voy a hacer es mezclar este tono con blanco. Voy a retirar el exceso y voy a darle pinceles secos de este tono a toda mi cesta. Y aquí tengo mi cesta y lo que voy a hacer es que sin limpiar el pincel voy a darle toda esta orilla pero de blanco solo. Y para proteger tu cesta lo que vas a hacer es darle dos capas de barniz acrílico. Y bueno mis StripTubers ya hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Como tú has visto es muy fácil de hacer y además muy muy económica. Así es que yo te invito a que hagas esta manualidad y si la haces por favor compárteme la foto para yo compartirla con los demás y que vean que tú has podido hacerla. También quiero saludar a Valeria Escobar, María Soledad Pleguezuelo y a Liliana Arreaza. Bueno también enviarles a todos un beso y un abrazo enorme. Y bueno ya nos veremos en el próximo tutorial. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.